A ver, escupe, rige pa' mano, ¿vienes a batallar o qué? Ya, elige tú el personaje entre Kratos versus Dante Kratos Kratos Toma Kratos Dante, terejante Ay, 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 ay Jocote eterno, lo poco que estamos aquí Tenemos que demostrar Que están con la vida recargada, con las energías ahí bien puestas Mano, arriba, 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 arriba Hey Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Ahí Piense que me gana este pecedor Comedido tantos pecados y mi peor amor No puedo creer en el amor En el amor, cállate hijo de perra Yo soy Kratos 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 Yo soy Kratos